Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1 bóstate, modelo 2 bóstate, modelo 3 bóstate, lúcete ahora es. Mucho guria a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo pago a cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista, la acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 con tu estilo matado. Ay, 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 formate un escándalo. Tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descomunal, he visto millones de mis universos, las cosas que con todas me quiero quedar. Por culpa de esos cuerpos tan ricos, me tiene en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao. La acera es tu pasarela, luz estrella. Ay, 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 all, ay, 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 con tu estilo matado. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es, hoy no hace un escándalo Modelo 1 bótate, modelo 2 bótate, modelo 3 bótate, lúcete ahora es Modelo 1 bótate, modelo 2 bótate, modelo 3 bótate La acera en tu pasarela, lúcete, chequea como se venía Lúcete, chequea como se venía Lúcete, chequea como se venía Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida, a mi salida La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía, cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle, como baila incendia Tiene dentro esa chispa, que quema transistores Y verde de un elixir, que enciende sus motores Se agarra disco bailar una divadita Chequea como se venía Modélame así, namoradme Posa, 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 posa Posa, 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 posa Que como se venía Ví simplemente Así, namoradme Posa, 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 posa D, 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 D Oh, 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 oh Dj Lucas Herrera Diceo Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas